Si me dueras en tu vida, entraré de contrabando No está el beso que se pide, vale más el que es lo más Tengo tanta mercancía, de un amor que no esperas Sé que otras son lo que es mi vida, pero a ti te lo regalo Despierta con tu vida espantillada, en tierra de la risa de mi alma Es como el otro lado de mi vida, por los días que ya tú no tienes falta Ay Jesús, tú eres más de lo que yo me diría Tanto te busqué, tanto te busqué, que llegué a pensar que no existía Ay Jesús, tú cambiaste el libro de mi vida, mi vida de la vida Y yo soy tu café, cada vez está mi sonido en tu autoridad Y yo soy tu café, cada vez está mi sonido en tu autoridad Y yo soy tu café, cada vez está mi sonido en tu autoridad ya quédate a dormir en esta cama con los días y las rochas que nos faltan Ay, Jesús, tú eres más que lo que yo me diría tanto te doy, tanto te doy, tanto te doy que llegue a ver los años que no te sirvían Ay, Jesús, tú eres más que lo que yo me diría que me has tenido que vivir una vida tu alma era mía, tu yo soy tu papé hagamos un salto a mi próxima vida tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería tu amor to la갔 East en Cafe tú eres lo que yo quería, tu eres lo que yo quería hola, tu ay yo son lo que yo considería tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería y en un momento en la piel y en otro momento en la piel tu eres lo que yo quería tu eres lo que yo quería opa tu eres lo que yo quería tu eres lo que yo quería eso